El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon ha nacido en un portal de Belén El Niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon-pon En tu honor frente al portal escucharé con mi tambor El Niño Dios